Decepcionado de este equipo del amor Esto se está poniendo más bueno el Te voy a decir la neta Por estrategia no quiero que gane Para que así vayan despegando Dispare Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con Aguate negatín Chequete un nuevo video en el canal Y es amigos esta vez les traemos un reto muy divertido Con un poquito de castigo ¿Cómo se llama ese reto? Se llama Beer Pong En ese reto consiste Mira amigos lo que hay acá Va a haber un extremo de vasos Y en el otro también En ese video que hicimos que fue hace años Había gel Salsas bien picosas Pero esta vez no la vamos a complicar tanto Va a haber nada más dos opciones que pueden tomar La primera Silatina si tienes suerte te tocará agua Y la segunda También es buena güicho Es proteína Gracias a Dios A mi me gusta A mi me encanta Y es nada más y nada menos que Sardina Diga amigos ¿Quién no ha comido una rica sardina? Un ejemplo negatín cuando te vas al río Al río no A un río que es un chingo de hambre Llevas una latita de chiles verdes Una sardina Y unas tortillas Y unas cebollitas Mira Con eso Lo preparas No mames come súper rico Bueno Ahí a nuestra audiencia Yo sé que a muchos igual dirán No me olvidas que no lo como Ahí dejen bajo la caja los comentarios Si de verdad comen sardina O hay muchas personas que no les gusta Se respeta Y aquí a la mayor parte del crew A mi si me gusta Eeeh ¡Y una batalla! ¡Sí! Es por hay más ¡ ¡Es por hay más! 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 ¡Es por ahí al lado! Y pregúntale a él ¿Ya te gusta la sardina o en él? No me da asco wey Ya estoy pensando en si participar o no wey ¡Al lado! Vas a sufrir, Icarus, vas a sufrir Y los nuevos campeones del canal Es el Negadín y el Simpa Y el Carrizo que está intacto Con dos títulos, eh Pero vamos a ver si hoy lo defienden Porque se van a exponer dos Aquí les dejo la tabla Cómo va el Carrizo punteando con tres títulos El Negado con dos CJ con dos El Simpa con dos Y los demás con un cinturón Excepto el Chino y Jorge Que van en cero Podemos ver si el Carrizo puede meter cuatro O CJ lo empata O tú ustedes O nosotros Quién sabe, la neta Entonces vamos a empezar con la dinámica Serán cuatro equipos de tres Y va a empezar este reto Negadín Y la dinámica va a constar así Los que van punteando en la tabla Van a pedir el día de hoy Tendrán esa ventaja Así que van a pensar muy bien Quién será su compañero Para que así vayan despegando Entonces sin más que decir Negadín Comenzamos Bueno amigos Carrizo va a empezar a escoger Para que esto sea bien legal El Simpa, yo y el CJ Vamos a tener que hacer un disparejo El que salga el segundo Y así sucesivamente, ¿vale? Así que a las tres Una, dos, tres Disparejo A huevos Pira el pelo o tijera Pira el pelo o tijera Tercero Y el último, el Simpa Así que Carrizo Tienes el privilegio de escoger Piénsale bien Carrizo Piénsale bien a yo Bueno, estoy pensando bien Estoy analizando Quién podría ser mi... No, porque tú estás... Hay un jugador Que no ha llevado Ni un título Y lo estoy viendo fijamente Pero... Carrizo Confío en el equipo El amor, güey Siempre ganamos Ni ganamos nada ¿Qué tal si ganamos? Ahora sí, fe y amor Bueno Muñeca pelona Vente conmigo Traicionaste el equipo del amor No, no crees Es que mira, él es de los fuertes, güey Ha llegado al final Ya no traicionó el carrizo Porque va a... Ya es lo que pasa cuando ganas títulos Traicionas a tu equipo Yo he estado contigo En todos ahorita Es el turno del CJ De pedir Realmente yo pensaba Escoger al chino Vamos a escoger Al licenciadito en arte ¿Ven? Al licenciadito en arte ¡Venga! Dos garcias Después de su tiempo Estuvo garcía Venga, bien, bien Vamos a ganar Vamos a ganar Yo tengo que pensar bien ¿Quién de esos, güey? ¿No estaba para pedir? Ojalá me escoja a mí el nuegadín Yo no quiero que ni me escoja ese güey Ni yo tampoco Yo quiero ganar Yo no quiero comer sandía Digo sandía Yo sí quiero estar en su equipo En el de ahí Yo ni creo que me escoja ese p*** gordo Igual que yo Por lo visto Uno se quiere venir conmigo Otro no Pero voy a escoger Alamane Cirujano Voy a cumplir en esta vez Yo voy a tener que escoger Con el primer equipo Que gane mi cinturón ¡MOL! ¡Vente! ¡MOL! 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 Quería escogerte a ti, güey Pero este güey Me ganó, güey En la otra ronda Para la otra Equipo El Amor, güey Ya lo pensamos bien Aquí con la muñeca pelona Hemos elegido a uno Que es muy ágil Que es pelón Es pinudo ¡Venganse para acá! ¡Gato y cal! ¡Huevo! Puro chaparrito, güey ¡Huevo! Chaparrito y pelón Bueno, amigos Ya tenemos decidido con Wich Ya lo hemos platicado bien Ya tenemos quién Alguien que pensamos Que es muy bueno Canta Es chistoso Tiene diabetes La cocha molina no vino ¿Es la cocha? No es la cocha así ¡La cocha molina! ¡Sin diabetes! ¡Nos vemos! Ola, la gana, ola Ola, la gana, ola Vamos a ganar Ey, güey Tú también si me escoges No, yo lo voy a mandar a lejos, güey Pero no te desanimes, güey Pero si me escogen el medio O no, güey Cualquier otro si No, no, cualquier otro Ojalá te escoja a ti Por algo pasan las cosas, güey Bueno, jabalí Le voy a dejar a ti Que escojas al jugador Al que nos va a apoyar Y con el que vamos a ser campeones El día de hoy La verdad, ninguno de los dos me convence Pero el menos menso, güey Creo que es Tío Gordito, güey ¡Venga, güey! ¡Dónde vas, güey! ¡Ya, Robocop! ¡Robocop, güey! ¡Va de tu casa, güey! ¡Mala maña, güey! Robocop se va al equipo del 5 ¡Mejor una vez de lo que vamos! ¡Dímelo eso, equipo, güey! Bueno, amigos, y para empezar esta ronda Como siempre, las reglas son muy sencillas Aquí hay una banda Los que tiremos de este lado no pueden pasar La línea, eh O sea, tienen toda esta área para tirar Y los cuatro capitales harán un disparejo Los primeros dos que salgan Van al último Y los que queden se enfrentarán primero, amigos Así que comenzamos ¡Venga! ¡Disparejo! Nada ¡Disparejo! ¡Nada! ¡A huevo! ¡Carrizo va al último, amigos! ¡Disparejo! ¡Yo! ¡A huevo! ¡Yo! ¡Ya, pues nosotros los dos ya! ¿Para qué vamos a intentar? Venga, amigos, entonces el equipo del simpa Va contra el mío Que gane el mejor simpa, eh Se sabe lo mejor ¡Venga! ¡Ale! Bueno, amigos Estamos a punto de empezar este concurso Las reglas son así El canote de los primeros tres puntos Será la pareja que pasará prácticamente a la final Va a estar complicado El equipo del meganín contra el equipo del simpa Hagan sus apuestas ahí en casa ¿Quién va a ser el ganador de este concurso? Y puede ser que sean los nuevos campeones O sumar uno más a... Pues en la tabla Bueno, ahorita estoy triste Porque no estoy con Carrizo Con Wecho Nos vamos a echar ganas El equipo del amor Mira El equipo del amor Tranquilo Mira Con calma Un reso y pum Con amor Con amor Con amor Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos el amor! ¡Vamos el amor! Bueno, chavos No, wey Yo soy el capitán Yo voy a decidir quién va a tirar primero, segundo y tercero Confían en mí Vamos a ganar La estrategia va a ser así Para abrir primero lo voy a hacer yo Ese es tiro seguro Que voy a meter Segurísimo Es un punto ¿Y de ahí? De ahí va a decir tú Y de ahí el tío gordito Mira, esa combinación Va a ser la ganadora Y para empezar esto Vamos a ver quién tiene el saque Primero un piedra, papel o tijera Votar y anotar acá No pase de la cinta, amigos Bueno, amigos Estamos a punto de empezar Vamos a ver quién es el más chingón de estos dos equipos ¿Están listos, jabalí? Listo ¿Están listos, equipo del simpa? ¡Vamos! Venga, venga Vamos, vamos, vamos A la cuanta de tres Una, dos, tres Yo lo tiré aquí Y se fue para allá Es un poquito más en medio, ¿no? Un poquito más en medio Y por el aire Vale, vale Todos penderos con sus estrategias Calma, amor Relajado, hay que checar lo del viento El viento Solito va a entrar El agua Venga, amor Venga ¿Va a ser el viento? No 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 Es medio Es medio Es medio Es medio Es medio Venga, venga Uy, qué buena Mira, mira esa técnica No 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 están explicando Que no se pasa a esta línea, carajo Aquí hubo como un strike o algo así la vamos a llamar Porque el Robocop tiró de este lado Se pasó de tirar de esta área Pues, hijo, no seas burro ¿Por qué no me explica? No, pero dice atención Son muy sonso, Robocop Por eso ya nadie te quiere Muy pendejo Nadie A los tres strikes Le vamos a dar un punto al otro equipo Ojo, ya se explicaron las reglas No sean estúpidos Concentrado Venga Esta haciendo trampa Nada, nada, nada Venga, venga 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 A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo A este ni da ni una, míralo Dios mío, güey, no mames Venga, venga, ni un equipo ha notado, eh Amigos, cayó en el agua Tuviste suerte, jabalí El que le tiró Ese va a tomar, eh Así son las reglas Le tocó agua Bueno, pero ya el equipo del amor ya lleva uno Amor Venga, venga, venga Venga Con sardina Simpa, te la clavaron, hijo Simpa No me da asco, güey Completo Pero Es que está entera, güey No, todo, todo, todo Venga, simpa Sabrosa Pura proteína, simpa Una salsita en tortilla, güey Listo Bueno, amigo Esto ya se empató Uno a uno en el marcador Venga, simpa Venga, tío Ya le hiciste una vez Lo puedes volver a hacer, simpa Venga Venga, negadín Chequetín Agua 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 Cayó en agua Agua Leve, leve, leve Ya remontaron los magasines Sabrosa Está bien rica el agua Así, sí, pa' ver Tengo sed, güey Venga, mol Puedes empatar O ya les pueden descalificar Si clavan otro Venga Dame, dame sardina Dame, dame Sardina Cala la boca Cala la boca Agua Y cayó, amigos En sardina Venga ¿No se les gustaba pelo a sardina? Le falta pelo a cebolla Venga, ya te voy Venga Venga, te voy a acercar 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 Venga, venga Estamos a un punto por cada equipo El primero que clave ese punto Ya está en la final Venga, jabalí Puede depender de ti Que pase en la final O si no va el turno del equipo del MOL Hay riesgo porque el Simpa ya metió una Así que clávala Porque la tienes que clavar Venga, venga Venga, venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Secepcionado este equipo del amor GOL Ya no creas en el amor Bueno, amigos Ya vamos con la segunda ronda Vamos a ver el equipo Mi equipo Contra el equipo del Carriz Este campeón Vamos a destronar el día de hoy El equipo de los chiquilines Mira, por el nano Me están subestimando otra vez Tijera, pero tijera Capitán Tres Tijera Venga, capitán Vamos, venga Que se puede, papi Tranquilo, tranquilo Venga, Carrizito Carrizito la va a chupar Viste ¡Fuera! La gana Nada, nada, nada Venga, Chino, venga Nada Nada Venga, que bien Venga, Ica, venga Venga, Lincas Venga, Sejota, venga Venga, Seja, venga Venga, Seja, con calma ¡Oh! ¡Mi ser viento, güey! ¡Mi ser viento! Ya tengo No, 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 no Están bien mal estos gallos No, no, no Están bien mal estos gallos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Adiós! No, mames Está muy fuerte ese equipo ¡Vamos, Chino! ¡Eso, Chino! ¡Ay! No es la metida Esa es ¡Uuuh! Venga, Ica ¡Uuuh! 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 Cayo En el agua En el agua En el agua Venga, Kevin Este, sí Ese es como si nada, ¿no? ¡A los dos! Venga, venga ¡Para PSJ! ¡Pártalo! Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Vamos, güey! ¡Futa, mante! ¡Vamos, Ladas, hijo! ¡No seas estúpido! ¡Uuuuh! ¡Venga, mucho! ¡Cofiéndote! 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 ¡Es chino y come el cubier japonés! ¡Cofiéndote! ¡Eeeeh! Este no ve los ojos, güey ¡Mira! ¡Es chino, güey! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Un poquito! ¡Venga, chino, es tuyo! ¡Come lata! ¡Esto no es nada, güey! ¡Esto no es nada, verdad? Amigos, esto se está poniendo más bueno El equipo del Wichin Chaquitín contra el Gato Van uno a uno Vamos a ver quién va a pasar a la final E enfrentar a mi equipo Que sí está un poco fuerte, eh pero vamos a ver que pasa en este chino venga venga aquí no aquí no nada nada ya te puse una lica ahora tú te toca no nada 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 va el sensei nada esta es la buena carizo carrito hijo no lo hagas no seas estúpido re misterio miros 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 ah jajaja esa guita esa guita tienen una peposa tómalo venga buen shot suave suave ojalá no Deja revisar Wey, pero no es tanto el pedo de la sardina La cuestión es que ya nos empataron Bueno amigos, aquí se puede definir todo Va el turno del chino, si el chino clava esta Aunque yo haya empatado, estamos fuera Chino, confiamos en ti, ya vas dos sardinazos Eso tiene que ser la pura bendición Lo voy a concentrar, voy a darlo ¿Quién piensas que va a ganar en esta batalla? Yo como siempre, el equipo del huicho papi Mira, están muy concentrados El del amor El del amor papi, primero Yo siento que ahorita mete el punto del gato Yo sigo a mi master el mol, discípulo el huicho Yo digo que va a ganar las pelonas Si mete este el chino, están fuera Uy, percudido Adentro, nada Venga gato, si Dale, venga gato, se persina El sensei gato Y adentro, nada Ya voy varias y no quiere entrar Venga, venga, ya no quiere entrar A ver Vaya, vayas, vayas Todo está en ti Carrizo Porque viene el michi Ya la metiste una vez, puedes volverla a meter Venga Carrizo 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 Piensa en esta Carrizo Piensa en esta Carrizo Tres, dos ¡No! Papá, agua No mames No mames El equipo de las pelonas Ganaron Te lo dije, te lo dije Nos subestimaron Amigos, el equipo de las pelonas Va a enfrentar a mi equipo en la final Esto se va a poner bueno Porque Carrizo Trae buen pulso Así que se va a poner muy chingo La muñeca pelona Otra vez llegas a una final Esta es como la cuarta vez Que la muñeca pelona llega a las finales Y las pierde siempre Quien ha sido su verdugo Carrizo Ha sido el CJ Entonces nuevamente llegas a una final Y puedes ganarla Si pierdes Estás muy salado, brother Hay que hacerse limpia Yo vine a la quitar toda la salación, güey Vámonos con la gran final Y a ver cómo nos va Quiero empatar al Carrizo Quiero llevarme ese premio Y yo quiero tener mi primer cinturón Y tú quieres tener tu primer cinturón Igual es el bandido Hay que darle, hay que darle Échale ganas Y sabes qué Lo que a mí más me dolería Es que Jabalí acaba de entrar Y se va a ganar el premio Y yo que he luchado tanto, güey Nos vamos a llevar nosotros, güey Equipo pelona Una, dos, tres ¡Equipo pelona! ¿A quién le va? Ellos, la neta, nos ganaron No les puedo ir a ellos Le voy a ya al equipo ¡J! Te voy a decir la neta Por estrategia No quiero que gane el Carrizo Porque si gana Va a tener cuatro títulos Y se acerca al premio No, ya tiene tres Tres puntos Por eso, si gana Robocop Lo está explicando Es muy estúpido, Robocop Siente que el Carrizo No quiero que gane Que gane el equipo del Negadín ¿Robocop? Yo quiero ganar a mi muñeca pelona ¿Bol? Por el gato, güey El gato, el equipo del Carrizo Así que vamos a comenzar esto, amigos Esto, la gran final Entre el Carrizo Y va a haber un piedra, papel y tijera Para quien tiene el saque Vamos a ver ¿Quién será el primero? Tijera, pelo o tijera El saque lo tiene el equipo del Negadín ¿Qué tal? ¡Escuchamos! Empezamos Este reto empieza en tres Tres, dos, uno ¡Comenzamos! ¡Sardina! Carrizo, los luchadores necesitan proteína Para luchar ¡Hola, güey! Venga ¡Bravo! ¡Bien! 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 Carrizo Carrizo ¡No quieren que... ¡No quieren que... ¡Vamos, gente! ¡Futa! ¡Nada, nada! Concéntrate, venga, Chino, venga Yo confío en ti, Chino Para que llegue... Exacto ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chino! ¡Adiós, chino! ¡Adiós, chino! ¡Adiós, chino! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por primera vez! ¡Tienes que salir! ¿Qué pasó en el Nuegado? ¿Quién cayó? En sardinita ¡Adiós, chino! ¡Venga, venga, Nuegado! ¡Adiós, chino! ¡Bien, bien, bien! El marcador, amigo, ya se empató Estamos uno a uno CJ, ¿cómo estás bien en este partido? Está bastante reñido Pero... Te digo... El equipo del Carrizo, él tiene mucha suerte Pero el chino no, pero el chino sacó la casta ahorita ¡Sacó la casta el chino, eh! ¡Sí! ¡Sí! Por tu abuela, por tu mamá, por tu esposa... ¡Nada! ¡Gato! Que todas las niñas te están viendo, Gato Vlog ¡Jabalí de monte! ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡Jabalí de monte! ¡Venga, Carrizo! ¡Concentrado! ¡Toma tu tiempo! ¡Casi, Carrizo! ¡Casi! ¡Vamos con negadín, chaquetín! ¡Que la puede meter! ¡Nada! ¡Chino! ¡Concentrado, chinito! ¡Lo metió el chino! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Venga, venga, venga! ¡Nuegadín! ¡Pues bueno, amigos! ¡El marcador ya está 2 a 1! ¡Pueden empatar! ¡O en la siguiente ronda que tire el participante del equipo del Carrizo puede ganar! ¡Venga! ¡Lo metió! ¡Canche negra! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió, qué bonito! ¡¿Ey?! ¡Ey?! ¡Ey?! ¡Ey! ¡Ey! ¡En la huita, en la huita! ¡En la huita! ¡Vas a perder! ¡No mames! ¡Ya está complicado, güey! ¡La tiene que meter el Ica, güey! ¡Buenos amigos! ¡Esto se ha empatado! 2 a 2 ¡Aquí se sigue todo! ¡Si Gato la mete! Prácticamente ellos son los nuevos campeones del canal Y si no, podría ser que el otro equipo No meta Venga, venga, toda la energía está puesta ahí Tiene que ser, güey Si no, puedes romper la maldición Ah, perdón, güey Gato Blocks Gato Blocks Ay, la puntita No puedes, cuñado Venga, Java Venga, Javalic Venga, Chino Concéntrate, Chino Ay, casi Regalín, chaquetín Tu turno Nada Venga, Carrizo Venga, Carrizo La metió Es una locura La metió Creo que es mi único Ni una No, no No, no No, no No, no No, no 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 La ardina Me dejaron Pero, güey Eres nuevo Ah, güey Me vale madre El primero, güey El primero Te elegí porque sabía que íbamos a ganar Los nuevos Perdiste, güey Perdiste, negado Y, Chino, rompiste la maldición No, güey, sí Vencito, Dios En la cuarta fue la vencita Pues bueno, amigos Vamos a felicitar Y un aplauso ahí Para los nuevos Campeones Venga, venga, venga Venga, venga Bien jugado Ven para acá, Chino Oh, la madre ¡Para! Si no, Chino, si no Es una más Es una más Es una más Rompiste la maldición Al igual que el Atlas Lo hiciste Venga, Chimpa Otórgale tu cintelón Quieres el nuevo Campeón Campeón ¡Bien! 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 Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Voy a retener este título El que va anotando dos puntos en la tabla y empatado al CJ Es el Gato Bro ¡Bien! 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 Le estás quitando el campeonato de Sensei ni pedos Pero te queda chido Venga Esperemos que lo retengas en el siguiente reto Vamos a darle un aplauso a quien va acumulando cuatro títulos y doble campeón del canal ¡Carriza! ¡Bravo Carriza! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Bien! 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 Cuatro puntos Estás a punto De uno a uno No se define nada No creas que porque vas cuatro No se define nada Vienen atrás de mí Vienen atrás de ti Todos llevan dos El único que lleva cero en el canal Es Corajal ¡Ay! ¡Salió de la tumba el chilo! ¡Aquí salió de la tumba! Entonces el que va punteando con cuatro títulos es el Carriza ¡Carriza! Y en el siguiente reto Tú ganas Aquí se acabó todo La primera temporada aquí acaba Y si no esto se sigue alargando amigos Así que hemos llegado al final de este punto de video Así que si te gustó Otro video es compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que tengan notificaciones a tiempo Luego que estemos subiendo aquí En Somos Cacahuete Esto es por amigos Yo soy Unwicho Y Agarín Chaquetín Hasta el próximo video amigos ¡Uy! ¡Lo retuve! ¡Lo retuve! ¡Lo retuvo! ¡El primero! ¡Sí! ¡Venga! ¡Adiós!